El reloj en el sueño De perseguir No sé si será El ritmo de tu sangre Sabrás lo que esconden mis jamás Escalo en las paredes de Tus pensamientos El reloj en el sueño El reloj en el sueño El reloj en el sueño Me encuentro Miran como poder simular El reloj en el sueño Y me encuentro Con los votos Un reflejo Anorámico Desde el fondo De tus ojos Con el mar Quiero despegar Y me encuentro Dentro cuadros rotos El reloj en el sueño El reloj en el sueño El reloj en el sueño Le reloj en el sueño El reloj en el sueño Gracias.